Y ya está todo preparado para la 32ª versión del Festival Internacional Santiago Amil. El evento organizado por la Fundación Teatro Amil contará con un centenar de espectáculos de teatro, música y danza provientes de 24 países del globo que se presentarán desde el 3 al 18 de enero del próximo año. Para Carmen Romero, directora general de Teatro Amil, las artes escénicas deberían ser parte fundamental de la vida de los ciudadanos. Nosotros como Fundación Teatro Amil creemos que las artes escénicas y las artes en general contemporáneas de excelencia de Chile y del mundo debieran ser fundamentales en la vida del país y de todos sus ciudadanos. Por ello, estamos manteniendo cada año el Festival Santiago Amil que nos permite a todos o alguna parte por lo menos de los ciudadanos de Santiago y de algunas regiones ponernos al día. ¿El Estado o los privados? Lo mismo que con educación, salud o vivienda, la cultura es un tema que pone en jaque los roles de las distintas instituciones que componen nuestra vida social y ciudadana. Lucía de la Masa es la coordinadora del área de teatro del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Bajo su punto de vista, la participación de las instituciones privadas es tan esencial como la del Estado para encaminarse hacia un panorama de amplio acceso a la cultura. En ocasiones hay empresas, compañías o entidades privadas que hacen un gran aporte cultural y que nosotros valoramos enormemente porque el esfuerzo no puede venir solamente del Estado, sino que también es importante que los privados se den cuenta de la importancia que tiene hacer este aporte a la cultura. El Festival Santiago Amil representa para cientos de chilenos una oportunidad de poder participar en espectáculos culturales a bajos costos. Eventos como este nos traen a la mesa la siguiente pregunta. ¿Qué lugar ocupa la cultura en la vida de los chilenos? Todo el mundo debe tener acceso a la cultura. El Estado igual se preocupa de hacer hartas cosas, solo que la gente como que no presta. Está preocupada de otras cosas. Más allá de las empresas privadas o el rol del Estado, es cierto que hoy los chilenos se interesan mucho más por la cultura. Asisten a más eventos, se preocupan de investigar más en Internet y están en mayor conocimiento acerca de este tema. Es de esperar que el próximo año las políticas públicas estén enfocadas en el aspecto cultural. Informa desde Santiago, Luz Araya.